No lo extrañemos tanto en la medida que el que juegue pueda rendir de la manera que se espera, pero lamentamos realmente que se haya lesionado y que esté un tiempo fuera y no pueda ser partícipe de este momento el equipo. La idea es que el que entre entre a tono, a como venimos jugando y obviamente el grupo tiene mucha capacidad para poderlo hacerlo. Pues sí, ojalá no se extrañe, pero es un jugador que sí se extraña. O sea, sí se extraña, pero tienes que aprender a jugar sin él y porque va a ser un rato, Toño, son cuatro semanas más de perdido. El problema es lo que comentábamos aquí, Mario, este equipo sin él, claro, hay que señalar lo de Dani Liño, pero sin él, pues por algo lo trajeron a él, o sea, porque los que estuvieron antes desafortunadamente no pudieron ni siquiera acercarse a él. Y en nueve jornadas, te estás dando cuenta que funcionó, lleva ocho gols, es el líder general, es el líder de goleo. Es decir, claro que importa, y la temporada pasada que no había goles, pues puede afectar. Hay que trabajar, como dice Mario, sin él, y yo creo que lo importante es que hay jugadores, está Luis García, está Pulido, está Elías. Pero ya estaban y no... Paso una cosa rara, nada más los extranjeros han anotado en Tigres, ningún mexicano ha anotado en Tigres. Comando de Damien Álvarez como extranjero, o sea, todos los extranjeros, incluyendo Luis García, ya anotó. Yo me puedo equivocar, pero es una apreciación muy personal. Y va que respeto a Luis García como persona y como jugador. Después de volverlo a ver el sábado, yo empezaría con Álvarez.